EXPREX, ESPREX, EXPREX, 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 Juan de Chambra, mate, un café. Mate, whiska, hombre. Mate, fresca. Te lo dejo, a ti, tú eres mate, whiska. Jajaja. Shut up, clock in and load up. Ah, pero que? Pero esto, pero, tío, que esto es una recámara, loco. Yo disparando aquí, cuando fuera, la ve en 3R, tío. No jodas. Pero yo a ver. Hombre, no. Joder. Pero tú no disparas una bala, no puedes. Disparando. Ah, pero yo la viste y todo. Yo es que puedo crear ilusiones. Eres Neo, ¿no? De madre. Me quedo una vida, pero voy a reventaros a todos. Yo la te voy a pegar. Ay, jajaja. Ay, jajaja. Ay, jajaja. Vale, jajaja. Vale, jajaja. Vale, jajaja. Toma. Vámonos. Wuhuu. Aquí encima fallo. Es que me pongo a celebrar cuando no toque. Jajaja. Está la peña. Hay uno rompeando ahí arriba. No jodas, tío. Sí. Sí. Hola. Ahí va. Otro, otro, otro. Otro mismo lado. Ahí va. Ahí va. Ahí abajo. Toma. Y el que está ahí arriba. Tira el patillo, tira una grada, cojo. Un C4, ¡ah, jajaja! Un C4. ¡Coño! Toma. Y eso ha sido lo más fácil del mundo, jajaja. Pero ya. Está subido. Está subido, tío. Ahora. joder, eres el Hoss no? que voy a ser el Hoss sin esto jajajajaja no me lies es el tio que mas te cabrea cuando le preguntas si eres Hoss ¿eres Hoss? pero que no soy Hoss coño jajajajajaja es que siempre lo veis más eres Hoss, eres Hoss, siempre, toda la vida jugando a esto que me vas a contar 2 eres Hoss, eres Hoss tengo un Red Linea, eres Hoss Hoss caro, con 3 linea que lo veis campeón jajajajaja es que mata el porque eres Hoss caro 3 linea que no soy Hoss, venga jajajajaja de moda hay Warfare 2 eh, me vienen diciendo eres Hoss pero que dices, hombre lo que dices, 6 pero esos que habrás que dar todas las partidas ¿no o no? como es Warfare 2 a veces si, a veces no pero vamos, Hoss con 3 linea, ya me dirás tú que Hoss voy a hacer una cosa, no salimos de Slum y de Stress y y y y y y y y Gracias por ver el video.